Mendoza gol, gol del Deportivo Mandillú, 3 minutos 30 segundos, el toque cortito para Mendoza y el Correntino que le pega fuerte, alto, Scoponi que mira, pelota que llega al fondo de la valla Cerro, Cozoni, sacó Quiroga, gol Gol, daños, Juan Carlos Roldán Y vemos que nos da el empate, 1 a 1 Juan Carlos Roldán